Dicen que ya llegaron, pero están a mil cuadras. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Estoy mudándome con una amiga. Oye, vi tu reportaje. El último que salió. El de las clínicas. Muy bien, ¿eh? Creo que la clínica San Alfonso ya cerró. Sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Y sigues en el canal? No. Estoy trabajando para una agencia más pequeña. Bueno, me alcanza para vivir y... Y para ayudar a mi mamá, que es lo que importa. Te va a extrañar. Sí. Lo sé. Bueno, buena suerte. Creo que ese es tu taxi, ¿no? Gracias. Chao. 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 Hola. Gracias. Hola. Extraño. Hola, ex vecina. ¿Y tú? ¿No te habías mudado? Sí. Solo vine a recoger un poco de cosas. En un rato me voy. Chao. Bueno, que estés bien. Estamos hablando. Dale. Tú también. Pati, es...